No para la ola de violencia que atraviesa el municipio de Sonzón. En menos de 20 días, cuatro personas han sido asesinadas con arma de fuego. Precisamente, el secretario de Gobierno, Juan Camilo Henao Martínez, brindó declaraciones a los medios de comunicación sobre los últimos hechos violentos ocurridos en Sonzón. Desde el ente territorial se rechazan todos estos actos de violencia, en especial las pérdidas humanas, ya que dejan familias destruidas. Durante estos últimos 15 días se han presentado tres homicidios, los cuales obedecen a pugnas o ajustes de cuentas en la misma organización delincuencial. Quiero iniciar por el homicidio presentado el 20 de marzo del 2022 de Germán Adolfo Toro Gómez, alias Adolfo. No tenía antecedentes, trabajaba en la empresa Westphalia Fruit Colombia como vigilante. Estaba involucrado dentro de una investigación como integrante de una organización criminal. Jonathan Sánchez Giraldo, alias Mafio, hecho que acadece el 29 de marzo del 2022, tenía antecedentes por tentativa de homicidio, hurto y tráfico de estuperfacientes. Había estado en la cárcel, hacía días se le había incautado un arma traumática e involucrado en temas de microtráfico. El último hecho nos pasa este 6 de abril, de Weimar de Jesús García Orozco, alias Patas, tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, tráfico, fabricación o porte de estuperfacientes. Era hermano de alias Galería, quien fue capturado el pasado 21 de febrero de 2022 por porte ilegal de armas de fuego en la jurisdicción de Puerto Triunfo, del Magdalena Medio. Se había realizado allanamiento por parte de la Policía Judicial de este ente territorial el pasado 14 de marzo del 2022 y estaba individualizado dentro de los posibles actuaciones con temas de extorsión. Efectivamente, también cursan unas, por parte del GAULA, la Policía, unas órdenes de captura que estaban ya por desarrollarse, donde este muchacho, el hermano de este último joven, que está capturado en Puerto Triunfo, tiene nexos por los temas de extorsión, de todo lo que vivió la población sonsoneña en los meses de noviembre y diciembre del año inmediatamente anterior. El mensaje, si quieres dejarle un mensaje a todos los jóvenes sonsoneños, que se tome conciencia y que eviten verse inmersos en actividades ilícitas, ya que existen muchas oportunidades de estudio, oportunidades laborales y de sano esparcimiento. La vida es corta y hay que saberla disfrutar. Y Sonson tiene todo para ello. Ese es el mensaje que le queremos dejar a todos los jóvenes sonsoneños, que la verdad es que la vida no retoña. Y ese es el mensaje que queremos dejar como ente territorial a toda esta población. Dicho pronunciamiento se dio el pasado jueves 7 de abril. Al día siguiente se presentó otro homicidio en zona urbana, lo cual deja a la fecha del 2022 un total de 12 muertes violentas. Un dato nada alentador y que deja ver una cifra no vista hace años.